Dímelo, dímelo Todo lo que yo ya siento Después yo te veo y tú me miras Vamos a comernos nuestra vida Yo no voy a conformarme inventándote Siempre sigo así Porque yo no puedo ya explicarme de ti Cuanto más quiero escapar, no más porque Mirándote a los ojos sin respirar Y esperando solo un gesto para emplotar Dímelo, ¿por qué estás fuera de mí? Y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo, dímelo Dímelo sin hablar Te hace sentir todo lo que yo ya siento Dímelo suave, dímelo fuerte Dímelo fuerte, dímelo suave Dímelo por fin de una vez Me gusta de ti Mucho que me gustas Y que poco me perdono todo de mí No tenemos nada que perder Y tenemos demasiado que vivir Dímelo si yo no quiero o no quiero Dímelo y después olvídate de todo Dímelo, las lunes buenas siempre son así Y las malas que se alejena con mí Dímelo por qué estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo, dímelo Dímelo sin hablar Y hazme sentir todo lo que yo ya siento Dímelo, dímelo Dímelo por qué estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo, dímelo Dímelo sin hablar Y hazme sentir todo lo que yo ya siento Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Dímelo por qué estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo, dímelo Dímelo sin hablar Y hazme sentir todo lo que yo ya siento Dímelo, dímelo Dímelo por qué estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Y hazme sentir todo lo que yo ya siento Dímelo, dímelo ¡Spanish sauce!